Conecta a tu hogar con el Internet Fibra Óptica ETV. Conoce los planes de hasta 500 megas que tenemos para ti. Y disfruta nuestra velocidad gemela para que navegues a la misma velocidad de subida y de bajada con la red de Internet fijo más rápida de Colombia. Llama ya 601-371-4000 o ingresa a www.etv.com. Aplican términos y condiciones.